Junto al mar dibujaré en la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré en el cielo una estrella Y bajaré para ti la más bella Chao, esta es el remix Junto al mar dibujaré en la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré en el cielo una estrella Y bajaré para ti la más bella Y te regalaré alguna caracola Que se esconda en la espuma Donde rompe la ola Y te llevaré en mi parque a navegar Y te cubriré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor Y te entregaré mi vida, mi corazón Junto al mar dibujaré en la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré en el cielo una estrella Y bajaré para ti la más bella Te regalo el corazón, mi vida Mi sueño, mi amor y también mi alegría No un cuento de hadas, sino pa' toda la vida Impira mil canciones y toda esta poesía Que nada nos separe, que nada nos detenga Que con pese los años este amor se mantenga Yo te cuidaré, venga lo que venga Toma de mis manos pa' que siempre te sostengas Y te regalaré alguna caracola Que se esconda en la espuma Donde rompe la ola Y te llevaré en mi parque a navegar Y te cubriré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor Y te entregaré mi vida a mi corazón Yo, Chilapoy Ah, ah, ah Felipe Caballero De Chile pa'l mundo Sig, sígueme Con la music Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Gracias.